Hola amigos como están el día de hoy, espero que se encuentren muy bien El día de hoy les traigo otro nuevo video en la sección de equipos a dirigir en FIFA 16 El día de hoy les traigo al equipo en donde juega el Chicharito, el Bayern Leverkusen El equipo que juega en la primera división de Alemania Y como lo hacemos en todos los videos, primero vamos a empezar a hablarnos de su historia de dicho equipo Para empezar la historia de este equipo, este equipo está basado en la ciudad de Leverkusen, Alemania El club fue fundado en 1904 por unos empleados de una compañía de farmacia Así es, unos empleados de una farmacia decidieron abrir un nuevo club, un club de fútbol Y acá está empezando el fútbol en Alemania y en el mundo Así que decidieron formar un nuevo equipo El equipo que lo fundó se llamaba Bayer, esa era la compañía Anteriormente el Bayer Leverkusen se llamaba Bayer 04 Leverkusen GmbH, así es, así se llamaba cuando fue fundado en 1904 En la temporada 2002-2003 estaban a nada de ser relegados a la Bundesliga 2 Pero gracias a unos empates y unas victorias en los últimos partidos Y con unas combinaciones de otros equipos no descendieron a la segunda división Este equipo solamente ha ganado la Bundesliga en una sola ocasión y eso fue en 1978 Aunque han quedado varias veces en segundo lugar en la Bundesliga Siempre casi por detrás del Borussia Dortmund y el Bayern Múnich Ahorita están jugando la EuroLeague que se van a enfrentar al Villarreal este jueves En el partido correspondiente de los octavos de final Este equipo solamente, bueno, el Bayern Leverkusen solamente ha ganado este equipo Este trofeo de la EuroLeague en 1987 Así es, ese fue el último año que ganaron la EuroLeague Y bueno, como pueden ver ahí están sus vestimentas Esa es la vestimenta de local Su vestimenta normal que es negro con rojo en la camisa, negros pantaloncillos Y lo que se tiene es rojos y negros Esta es su camisa de visitante que es en todo en rojo Excepto con negro, rayas negras en el exterior de las camisas y el pantalón Y este ya es el uniforme alternativo que es todo blanco con rojo en las costillas Muy buena vestimenta Y este tú lo puedes adquirir en el catálogo de Fútbol Club El uniforme clásico del Bayern Leverkusen Que está en rojo con el logo en medio Como el de, que dice Bayern 0, Bayern de arriba y Bayern de la derecha Este lo puedes adquirir en el catálogo de Fútbol Club Y bueno, como pueden ver, este es el presupuesto del equipo Con 27 millones de dólares y 180 mil dólares de presupuestos de sueldos Ahorita vamos a ir ya con la plantilla del equipo Para saber su promedio de edad, su equipo rival Y el potencial de los jugadores, bueno de sus jugadores promesas Y bueno ya que estamos con la plantilla del Bayern Leverkusen Vamos a estar viendo los jugadores jóvenes que tienen De edades de 23 años o menos Que son promesas en el equipo Jugadores que tal vez pueden explotar su potencial si tú le das juego Para empezar vamos a empezar con Bayern Lennon Que tiene 23 años de edad Y tiene un potencial de 88 Después tenemos a Tim Gevash Que tiene un potencial de 86 Tiene 19 años de edad Su posición es de defensa central Después tenemos a Jonathan Ta Que tiene un potencial de 88 19 años Posición de defensa central Después tenemos a Papadopoulos Que tiene 23 años de edad Es defensa central con un global de 78 Y su potencial es de 82 Después tenemos a Wendell Con 21 años de edad Posiciones de defensa por izquierdo Con un global de 77 Y su potencial es de 85 Después vamos a ir aquí con Canal Wublu Que tiene 21 años de edad Un global de 79 Posición de mediocampista central ofensivo Y su potencial es de 84 Después tenemos aquí a Benjamin Henrich Que tiene 18 años de edad Un global de 58 Su posición es de mediocampista central ofensivo Y su potencial es de 74 Después tenemos aquí a Marlon Frey Que tiene 19 años de edad Un global de 61 Con un potencial de 74 Después aquí tenemos a Yurchenko Que tiene 21 años de edad Un global de 63 Con un potencial de 71 Y aquí tenemos a Julian Brand Que tiene 19 años de edad Su posición es de mediocampista por derecho Con un global de 74 Y su potencial es de 88 Y aquí después tenemos a André Ramalo Que tiene 23 años de edad Posiciones de defensa central Un global de 71 Un global de 71 Con un potencial de 76 Y aquí tenemos a Robin Tim Becker Que tiene 18 años de edad Un global de 59 Con un potencial de 76 Y aquí tenemos a Ustuani Que está seguido al Werden Bremen Pero que todavía le pertenece al Bayern Leverkusen Con un global de 19 Con un potencial de 86 Tiene 19 años de edad Sus posiciones de mediocampista central ofensivo Y con un global de 71 Y ya por último aquí tenemos a Joel Que tiene 20 años de edad Sus posiciones delantero centro Con un global de 68 Y un potencial de 74 Y bueno como pueden ver en la pantalla El equipo no juega en su estadio En el que juegan en la vida real El Bay Arena Sino juegan en el Waldenstone Walden Stadium Que fue fundado en el 2004 Con capacidad para 42 mil personas Como lo repetí No juega en el Bay Arena No tiene su propio estadio licenciado El único que lo tiene licenciado Es el Bayern Múnich Y el Borussia Dortmund En la Bundesliga Amigos ahí les dejo Este equipo El Bayern Leverkusen Son muy buen equipo Con muchos jugadores promesas Que si tú les das juego Pueden explotar En las temporadas En la primera o segunda temporada Dependiendo cuánto tiempo de juego les des Tienen muchos buenos defensas centrales Que son jóvenes Ahorita lo que están viendo Los cuatro defensas centrales A los cuatro defensas que tienen Y el portero son todos menores De 23 años de edad Muy buena plantilla Si te gustan los jugadores jóvenes Un equipo con muchos jugadores jóvenes Que no tienen que hacer muchas remodelaciones Al equipo Sino ya que les darás juego A los jugadores jóvenes Muy buen equipo También es un muy buen reto Ya que sería increíble Ganarle al Bayern Múnich La liga Que no han podido ganar Desde hace ya más de 30 años Tal vez Aunque es un gran equipo No han tenido la suerte de ganarlo Siempre se quedan en segundo lugar De la liga Todavía no lo pueden ganar Y ahí les dejo este equipo amigos Y me voy a despedir en este momento Espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!